Televidentes, si usted o alguien que conoce está pensando en comprar vivienda y necesita un préstamo, recuerde que hay dos opciones. Está el leasing habitacional y está también el crédito hipotecario. En este informe les contamos las características de cada uno de estos préstamos. El leasing habitacional y el crédito hipotecario son los dos principales mecanismos de financiación para comprar vivienda en Colombia. Dependiendo de los intereses, de las posibilidades financieras de cada persona, de cada familia, habrá desventajas y ventajas de cada una de ellas. Si ya tengo un stock de ahorro, pues probablemente sea más favorable tener un crédito hipotecario. Si prefiero, digamos, ir ahorrando hasta el final y tener la opción de compra, tal vez la opción sea un leasing. Las principales características del leasing es que puede financiar hasta el 90% del valor del inmueble, aunque como la propiedad queda a nombre del banco o entidad financiera, hasta que usted termine de pagarlo, el costo de traspaso de propiedad es algo elevado. Ahora bien, al hablar del crédito hipotecario, este mecanismo suele financiar hasta el 70% del valor del inmueble y la propiedad es del usuario. Por esta razón, los costos de levantamiento de hipotecas son más bajos. El problema aquí es conseguir la cuota inicial, que puede ser hasta el 30% del valor del inmueble. Hay que comparar costos que en ambos casos se presentan, cómo son los intereses que nos van a cobrar, los plazos, las diferentes condiciones. Es del propietario, mientras que con el leasing inicia siendo del banco. Y por otro lado, pues también vemos esos beneficios de que los intereses de pronto se pueden deducir de algunos impuestos de renta de las personas. Si usted va a comprar vivienda, averigüe muy bien a qué tasas de interés le prestan el dinero y qué plazos manejan las entidades financieras. Los subsidios de vivienda aplican en la mayoría de casos solo para los créditos hipotecarios.